Y bueno, como lo prometido es de Udaro, no vamos a ir de lleno con la información y las noticias más destacadas del día de hoy. Y es que parte del centro y noreste del país se registran temperaturas más bajas que en Alaska por culpa de una ola de frío extrema. Así es, y es que en Boston suspendieron las clases porque el frío era más intenso que en Alaska. Mientras que en Chicago, partes del lago Michigan se congelaron y las autoridades piden a la población precaución para minimizar los accidentes que ya están ocurriendo. Así que los accidentes están a la vuelta de la esquina. Las bajas temperaturas pueden provocar congelaciones en la piel expuesta en tan solo, escuche muy bien esto, en tan solo 30 minutos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nuevo Hampshire anunció el lunes que cuatro centros estatales de pruebas de detección del coronavirus en Claremont, Manchester y también en Nashua y Newington permanecerán cerrados el martes por el frío que se espera. Así es que las cosas parecen ir de mal en peor. La empresa de servicio central Maine Power animó a los clientes a proteger las ventanas y abrir las cortinas para dejar entrar el calor del sol y permitir que la luz solar reduzca la dependencia de la electricidad durante esta ola de frío que está azotando gran parte del este de Estados Unidos. Y es que se ha visto muchos cierres, accidentes, temperaturas que nunca antes se habían registrado, incluso más bajas que en Alaska. Así que por favor a todas las personas un llamado a que por favor busquen los suplementos necesarios. Ya sabemos también que cuando hay una nevada muy fuerte se afecta el servicio de electricidad. Entonces por favor busquemos suministros y tengamos a la mano en casa todo para no tener problemas ni inconvenientes. Es muy importante que estén en alerta y tengan mucha precaución ya que los accidentes, los incendios, les hemos contado diferentes historias en las semanas pasadas de accidentes que hay en familias que han perdido la vida por la intoxicación de monóxido de carbono. Asimismo los incendios que están a la vuelta de la esquina ya sea por la sequedad o ya sea provocados por algunos aparatos eléctricos que en fin pues provocan los incendios. Correcto, así que por favor a revisar todo con mucha precaución y mantenerse abrigados y lejos de las zonas en donde la nieve esté cayendo más fuerte porque se han visto en diferentes redes sociales como por ejemplo TikTok, personas que abren la puerta y no pueden salir de sus casas. Literalmente, así es que tomen mucha precaución. ¿Qué les parece si continuamos con más música? No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos.